Cinco minutos nos separan de las nueve de la mañana y comenzamos con nuestra primera entrevista de esta jornada. En Uruguay se desperdician 2.7 millones de kilos de comida por día. En el marco de este trabajo, se está trabajando en el marco de estas cifras, en un proyecto de ley de donación de alimentos. Para conocer los detalles recibimos hoy a la senadora del Partido Colorado, Carmen Zaguinetti, una de sus impulsoras. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer volver acá como siempre. La verdad que estamos muy entusiasmados con este proyecto, que es un proyecto que originalmente lo presentó el actual ministro Adrián Peña cuando era diputado en la legislatura anterior. Y lo que se hizo en la Comisión de Salud fue retomar este proyecto. Y bueno, les diré que gran parte del año pasado estuvimos trabajando en él, recibiendo distintas delegaciones, porque obviamente es un proyecto que toca muchas partes, ¿verdad? Claro, porque tenemos por un lado el desperdicio de alimentos, alimentos que no se venden como frutas, verduras, etcétera, y que podrían ser reutilizados, pero también alimentos elaborados, que restaurantes, viviendas, etcétera, bueno, tiran cuando no los comen. Y por otra parte tenemos unas 250.000 personas en situación de inseguridad alimentaria. Exactamente. Lo que hay que hacer es una buena conexión entre esas partes, ¿verdad? Porque además sumando lo que dice Lore, es muy poquito lo que se rescata de ese total que se desperdicia, el 1% nada más. Sí, bueno, en parte porque no había un marco regulatorio, creo yo, para en definitiva incentivar, porque ¿qué es lo que pasaba hasta ahora? Lo que pasaba era que en definitiva las empresas no tenían un incentivo para donar, de hecho tenían un desincentivo, porque a los efectos impositivos les resultaba más conveniente tirar que donar. Y ese es el cambio más significativo que se le hizo al proyecto. El proyecto original tenía una prohibición, ¿verdad? Venía con un prohíbase, y nosotros entendimos que era importante buscarle la vuelta para que en definitiva las empresas tuvieran un incentivo a la hora de donar. Y así fue que, como les decía, trabajamos con sociedad civil, bueno, mucho con Redalco, con Plato Lleno, con Banco de Alimentos, con distintas organizaciones que ya están haciendo un trabajo valioso, significativo, comprometido. Muchas veces con un porcentaje de voluntarios bien grande y bien importante. Y bueno, y en definitiva se introdujo esta modificación para buscar que justamente las empresas tengan un incentivo, porque muchas veces, digo, muchas veces, todas las veces son productos que están en perfecto estado para comer. ¿Y qué es lo que pasa? Con las frutas y verduras, lo que dicen siempre los muchachos de Redalco es, son por ejemplo una zanahoria con dos patas. O una, esas frutas que todavía, y verduras que todavía no estamos acostumbrados a comprar en los centros, en las verdulerías o en los centros de la superficie. O alguna marca que tiene la fruta y que se deja de lado en el cajón. Exactamente, pero son productos que están en perfecto estado para comer, ¿verdad? Y después a nivel de productos procesados, a veces sucede, por ejemplo, que un yogur de vainilla se envasó en un pote de frutilla. Bueno, obviamente eso no se puede comercializar, ¿verdad? Y en definitiva, estas organizaciones que estaban haciendo un trabajo valioso, había que apuntararlas y había que, en definitiva, darles beneficios para que las empresas se animaran a hacerlo mucho más. Hace poco tuvimos un conversatorio con varias de estas organizaciones y yo un poco lo que planteaba es que lo que estamos impulsando es un cambio cultural. Este es un tema en el cual se ha hecho relativamente poco en nuestro país y necesitamos que todas las partes cambien un poco la cabeza en relación a cómo se trata el desperdicio de alimento. En un país como el nuestro, como bien decía Lorena, en donde tenemos personas que están con seguridad, que padecen seguridad alimentaria, no podemos tener el lujo de que se esté desperdiciando, que se esté tirando alimento. Y acá, en definitiva, lo que buscamos con este proyecto de ley también es que se generen campañas de concientización para que, en definitiva, todas las partes empiecen a tomar conciencia de esto que está invisibilizado. Yo creo que si tuviéramos una montaña de alimentos, las pudiéramos ver en algún lado, tomaríamos conciencia de la magnitud, ¿verdad? De estas cifras, a veces los números cuando son tan grandes se nos pierde la real percepción de, bueno, cuánto implica esto, ¿verdad? Senadora, ¿podemos, por lo menos, puntualizar para entenderlo un poco más de qué se trata cuando hablamos de inseguridad alimentaria? Es que no se perciben todas las comidas, es que directamente si no se va a determinado lugar no se come, ¿de qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de personas que no llegan al nivel calórico que debieran estar llegando por día, ¿verdad? ¿Niños principalmente? En general, en general, entiendo que no hay una discriminación por edad etaria, pero en definitiva eso es un tema en el que hay que seguir trabajando. Y como les decía, entendemos que este es un puntapié bien significativo para que se extienda mucho más esto de la donación. Había, también, no estaba muy claro lo que tiene que ver con que, por supuesto, tiene que estar en condiciones bromatológicas idóneas, ¿verdad? Ese es un gran tema para la donación de comida procesada, ¿no? Exactamente, exactamente. Y lo que tiene interesante también es que, bueno, nosotros estamos pidiendo que exista un registro de adónde se envía. ¿Por qué? Bueno, porque como estas organizaciones trabajan con una variedad bien significativa de organizaciones de la sociedad civil que están en terreno, que puedan llevar un registro de, bueno, se les dio determinada cosa, entonces ahora vamos a darle otra para que, en definitiva, se busque no repetir que exista una alimentación balanceada y demás, que también es otro de los temas a cuidar, ¿verdad? En estos casos. En cuanto a incentivos, ¿en qué se está pensando para justamente estimular a las empresas a que donen o, bueno, reprocesen la comida que no van a utilizar? Bueno, bien, hay dos cuestiones puntuales. Uno es que se lleva cero el IMESI, pero el IMESI afecta un porcentaje muy menor de productos, por ejemplo, bebidas que tengan más de un 10% de jugo, o sea, no es que la mayoría de estos productos están afectados por IMESI. Y después, lo otro tiene que ver con que se les dé el mismo tratamiento fiscal que la destrucción, que en definitiva tiene que ver con la exoneración a nivel del IRAE, que se descuente a nivel del impuesto al IRAE. Y bueno, y esa equiparación, entendemos, ¿nos gustaría ir más allá? Sí. La verdad que sería bueno que hubiera un incentivo aún mayor que la destrucción. Yo personalmente creo mucho en los cambios pequeños en las direcciones correctas. Soy bastante crítica de la legislación que a veces tenemos, que uno cuando estaba de afuera y leía las leyes les parecían muy buenas en tantas áreas, ¿verdad? Y después cuando va a la realidad hay una brecha muy grande entre, digamos, cómo fue redactada, cómo fue concebida determinada legislación y lo que pasa en los hechos. Esto es un paso en la dirección correcta que ojalá podamos profundizar y ojalá se le pueda dar eventualmente un incentivo fiscal aún mayor del que estamos dando hoy, que en definitiva a nuestro juicio es un paso significativo. ¿Se han fijado metas para reducir estos 2.7 millones de kilos de desperdicio? Bueno, en el proyecto de ley no incluimos metas. Esto en definitiva abre, creo yo, una puerta de trabajo conjunto con los distintos actores, como les decía hoy, Sociedad Civil, en este conversatorio que participé la semana, hace dos semanas en la Universidad Católica, estuvimos, además de las legisladoras que estuvimos de atrás. Estuvo Redarco también. Estuvo Redarco, estuvo Plato Lleno, estuvo Banco de Alimentos y estuvo la Intendenta de Montevideo, ¿verdad? Hay una pata que tiene que ver con eso. Sin duda también el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, bueno, la UAM, el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Esto toca, digamos, es uno de esos temas muy transversales que afectan muchas áreas y que en definitiva algunas organizaciones ya tienen una historia de trabajo en conjunto por otras cuestiones y después otras capaz que, como pasa generalmente en nuestro país, en esto del trabajo interinstitucional, hay un desafío por delante. Sobre eso mismo, ¿cómo sería el proceso de cero cuando se va a desperdiciar algo? ¿Qué pasa con las viviendas, con los hogares? ¿Cómo sería el proceso de esos alimentos que hoy por hoy se tiran? ¿Cómo sería, bueno, que terminaran en un plato de comida que pudiera alimentar a diferentes familias, a diferentes uruguayos? Bien, para empezar, nosotros no estamos trabajando a nivel de hogares, ¿verdad? Esto se está haciendo a nivel institucional únicamente. Sí, eso yo creo que es un paso que ojalá en algún momento pensemos en poder llegar, pero ya la micro donación, digamos, de lo que a uno le puede sobrar, que muchos tenemos este hábito de reutilizar y de seguir, pero bueno, a veces puede suceder, eso ya es mucho más trabajoso, mucho más complejo por el volumen del desperdicio, ¿verdad? Hoy estamos trabajando, como les decía, está Redalco que hace este trabajo en la UAM y después las demás que trabajan con empresas, tanto importadores o grandes superficies o distintas empresas en donde los volúmenes son más significativos, porque no olvidemos que también muchas de estas organizaciones trabajan con voluntarios, ¿verdad? Y bueno, y esta micro donación que se pudiera dar en los hogares ya es más difícil de abordar en esta etapa. Yo sí creo que ahí es un poco lo que decía al principio, creo que estamos frente a una situación en donde lo que precisamos es un cambio cultural. Y en definitiva, los cambios culturales se logran si hay muchos traccionando, o sea, no se cambia, no se genera un cambio cultural. O sea, a través del proyecto lo que sería, sería incentivar un poco a las empresas para que tuvieran, por ejemplo, este tipo de descuentos y pudieran colaborar con estas organizaciones que trabajan. Exactamente, esto ya se hace hoy, se hace en niveles significativos. Hace tiempo, hace tiempo, plato lleno también, banco de alimentos también. En definitiva, esto ya sucede, pero nosotros entendemos y un poco lo que también ellos impulsaron, están muy alineados con esta legislación, porque ellos entienden y lo que observamos es que justamente al no tener un marco regulatorio, esto estaba subutilizado por las empresas. Un poco por lo que les decía a nivel fiscal, otro poco porque no estaba muy claro el tema de la responsabilidad, que nosotros incluimos un artículo de deslinde de responsabilidad, por supuesto, siempre que cumpla con las condiciones bromatológicas, tiene que haber esto para que en definitiva las empresas se animen a donar, ¿verdad? ¿Qué se contempla para el destinatario de esos alimentos? Porque también hay un tema de garantías de que esos alimentos lleguen en condiciones, no sean nocivos para la salud. Claro, sin duda. ¿En el caso del vencimiento? Sin duda, sin duda. El proyecto original ponía el Mides en el rol de, digamos, de supervisor y acá en este, una de las modificaciones que se hizo fue que se apuntó específicamente a Linda, que es el organismo que en definitiva le competen estas cuestiones. Y después, bueno, por supuesto hacer hincapié en que tienen que cumplir con las condiciones bromatológicas para poder ser donados los alimentos. O sea, las organizaciones deberían controlar fechas de vencimiento, si se entregan tiempo y forma, etc. Exactamente. Ellos lo que saben siempre es a la hora de recibir una donación, bueno, queda un mes y medio, queda un mes, ¿no? Esto de los vencimientos siempre es una cuestión que está muy presente. Si no se perdió la cadena de frío para determinadas cosas, por ejemplo, que también es una cuestión. Exacto. Esto de hecho les presenta exigencias a estas organizaciones en definitiva, porque justamente la cadena de fríos, por ejemplo, muchas veces es un desafío. Y bueno, y otras cuestiones también. Así que bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos con este paso. Esto fue, como saben, desde el legislativo, nosotros no podemos tocar, si se quiere, cuestiones que tienen que ver con lo impositivo. Por eso es que se presentó una minuta de comunicación al Ejecutivo, que aparentemente está al salir. Por supuesto que trabajamos con el Ministerio de Economía, los recibimos en la comisión, igual que recibimos a tantísimas otras delegaciones. O sea que está trabajado en conjunto, no tiene ninguna sorpresa para el Ministerio de Economía. Y seguramente en los próximos días o semanas va a salir esto. Carmen, y a propósito de esta brecha que tú mencionabas y que es muy real, a veces el espíritu de la ley después no se plasma por diferentes razones. Entre ellas que a veces las instituciones que tienen que hacer cumplir esa ley no tienen la capacidad de hacerlo. Presupuestal, de estructura. ¿Qué pasa con el INDA? Hablando de eso un poco de las garantías para quienes van a recibir esos alimentos. ¿El INDA tiene capacidad para recibir, procesar, controlar, distribuir en tiempo y forma? Bueno, en definitiva son las organizaciones de la sociedad civil las que ya están haciendo este trabajo, ¿verdad? Entonces, es difícil que se convoque... Bueno, por supuesto que también el proyecto que me omití decirlo contempla la posibilidad de sanción si alguien utiliza esto como un negocio, ¿verdad? Y se pone a vender estos productos y demás. Es difícil que alguien se involucre en esta temática tan compleja que requiere tanto esfuerzo y tanta logística, digamos, con intención de dolo. Esa es un poco la verdad. Para quienes hemos trabajado en sociedad civil y para quienes... Bueno, hoy por hoy hay situaciones que se han encontrado de distintas maneras. Capaz que vinculaba el consultorio. Pero en realidad, me preguntaba la punta que me preguntaba lo que era. Si es de, bueno, señalar dónde debe ir esa comida... No, 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 para nada. O recibirla y redistribuirla. Claro, eso lo hacen las organizaciones en sí mismas y por eso es que nosotros cambiamos el prohíbase, porque ahí veíamos este desafío. O sea, si hubiéramos ido por el lado de que se prohibía el desperdicio de alimentos y, bueno, la verdad que veíamos que en un país como el nuestro la posibilidad de fiscalizar que eso realmente no sucediera estaba comprometida, ¿no? Y nos parecía que era mejor ir por el lado del incentivo para que las empresas, aquellas que ya lo están haciendo, bueno, amplíen su gama de donación y aquellas que aún no se han animado que lo empiecen a hacer. O sea, hay todavía un mercado muy grande que está inexplotado. Hay empresas que hace mucho que lo vienen haciendo, hay empresas que lo hacían mucho antes incluso de que existieran estas organizaciones que hoy mencioné, ¿verdad? Hay algunas que hace muchas décadas que están como en esta línea y tienen sus propias organizaciones, muchas veces a nivel local, a las que le realizan la donación directa. Pero hay otras que todavía no se han animado un poco por estos reparos y por esta, si se quiere, falta de certeza jurídica que teníamos hasta ahora, que entendemos con este proyecto, lo estamos resolviendo y estamos generando el clima propicio y el marco regulatorio adecuado para que... ¿No hay apoyo hacia In, le voy a decir? Carmen Sanguinetti, porque hacia In también forma parte de esta iniciativa. Exactamente, sí, lo trabajamos juntas. Sanguinetti, perdón. Sí, no hay problema. ¿Cómo es el apoyo por el lado de la oposición? Porque no es un proyecto sumamente interesante. Es una minuta que se pasó al Ejecutivo. Sí, este proyecto es uno de esos proyectos que fue votado por unanimidad. Que les diré que en este año y medio que estoy, hay los proyectos que son votados por unanimidad, a veces son los que tienen menos prensa, porque en definitiva no están en los titulares y lo que tiende a generar más intereses cuando no nos ponemos de acuerdo. Pero la verdad es que son muchas las cosas en las que sí nos ponemos de acuerdo. Y en esto no hubo ningún problema. Trabajamos de manera muy fluida, muy intensa. Como les decía, recibimos decenas de organizaciones y estamos todos muy conformes con el proyecto que se terminó votando. Muchas gracias. A ustedes. En próximos días, bueno, la invitaremos para dialogar sobre el proyecto de criptomonedas, de criptoactivos, ¿no? Que nos quedó ahí pendiente. Gracias. No, por favor, un placer. Cerramos la nota entonces con la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti.